Maika Mayal, luego se paseo Si no me sacas ya aquí mismo me meo Nos ven niños, mira, grito feo No hay que se esfuerce con vuestro jaleo Rikas, rikas, changas Diamantito 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 Diamante Creo que ya es suficiente nivel de vergüenza ajena por hoy Podemos empezar el vídeo ¡Hey! Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo Soy Minecraft y estamos de vuelta con un Vlog especial, llámalo X, llámalo Y Es una videoreacción, creo que podríamos definirlo Antes de nada y como siempre Quiero avisaros de que como casi todos los días Estoy en directo ahora mismito En Mixer Vamos a estar jugando Minecraft Controlino Así que no os lo perdáis, posiblemente esté algún que otro compa también Y vamos a estar jugando sobre todo servicios no premium Ya sabéis que en esos directos hay menos gente También vas a estar pues leyendo preguntas Respondiendo comentarios Saludando, etcétera, etcétera ¡Ah! Y seguramente hagamos algún que otro sorteillo de alguna cuenta premium o alguna cosilla así Así que ir ¡Go, go, 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 go! ¡Eh, eh, eh! Pero antes, antes, antes de que os vayáis Es verdad, es verdad Tenía que deciros también que tenemos regalitos navideños para todos vosotros Sí, 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 sí Sé que vamos algo retrasados Normalmente los regalos de navidad se dan el 25 de diciembre Excepto aquí en España Que se dan el 5 de enero Así que ahí tengo la excusa ¡Uh! Aún no me he pasado No voy con retraso, no ¿Y en qué va a consistir los regalos navideños? Pues bueno Vais a tener justo abajo en la descripción, ¿vale? Lo primero de todo Un enlace a una tienda online llamada Gearbest Y en ella tenéis que buscar un producto que os guste que cueste menos de 20 dólares Cualquiera Puede ser un spinner, puede ser un coche traigido, puede ser un ratón de ordenador Lo que tú quieras Y cuando encuentres el producto que tú quieres Tienes que ponerme el enlace Y tu correo electrónico en los comentarios Después seleccionaremos aleatoriamente a 5 ganadores Y esas 5 personas pues me voy a poner en contacto con ellas Para preguntarles cuál es su dirección, su número de teléfono y algunos datos más Y así poder enviarle gratuitamente ese regalo que ha escogido por navidad Y como sé que os encanta el rollo este de ver los setup y tal Los voy a enseñar un poquito cómo voy a ver la video de reacción Sí, este soy yo Con una webcam, los focos, el micro y pa 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 Ahí vamos a ver la video de reacción Mi monitor 4K La verdad es que es una pena tenerlo como pantalla secundaria Porque ya os digo que es un pantallote, se ve genial Pero el problema es que si grabo en él se me laguea Esto lo digo para todos los haters que me saltarán Ah, tienes esa pantalla, la usa esa pantalla secundaria No, ni secundaria, ni siquiera puedo editar Y ya la uso solo para leer el chat en los directos Y claro, para editar ya os digo que tampoco me sirve porque mirad lo que me pasa Os voy a poner un ejemplo con Photoshop Mira, esto es Photoshop, es un programa de edición de imagen Si este programa lo muevo a la pantalla 4K Que tiene pues 4 veces más resolución Mirad lo que pasa, pum Que es imposible leer nada O sea, ¿quién puede trabajar aquí si es que no? Vale, o sea, la pantalla es más grande y veo mejor la imagen Pero es que mirad los iconos, es que es imposible O sea, no se ve nada, no se ve nada Os preguntaréis, pero Mike, ¿entonces solo Solo utilizas esa maldita pantalla 4K Para leer el chat en directo? No, no, también veo ahí pelis y tal Y de hecho, mirad que bien me lo he montado Mira, esto lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar El monitor este es súper móvil, ¿vale? Lo puedo como, en plan, lo puedo levantar ahí a la distancia que quiero Puedo girarlo Y además puedo girarlo Así también Entonces claro, el monitor se queda así como inclinado Y yo me puedo tumbar aquí Que es un sofá, cama, cama, sofá Y en mi mundo está todo perfecto Ahí os he pillado, ¿eh? Que parecía tontito Pero al final, para ver las películas me lo he montado muy bien En fin, ya me he dejado ese tab Solo quería enseñaros la pantalla esta porque creo que era una experiencia interesante Y además a alguno que otro le dará que pensar si renta o no Tiene una pantalla 4K, dependiendo para que la quiera Etcétera, etcétera El modelo concreto tenéis en la descripción También es de Gearbest, de hecho me lo han regalado Por eso lo enseño, pues ya aprovecho O sea, son regalos de Navidad, ¿no? Ah, por cierto, aprovecho para daros las gracias por el apoyo que estáis dando al especial de Navidad C2 millones de Diamantito 2 Que os ha encantado Os prometo que estoy intentando, mirad, mirad, mirad Intento contestar todo lo que puedo He respondido cientos de comentarios Pero es que hay tantas, tantas, tantas comentarios ¿Cuántos hay ahora mismo? 24.000, casi 25.000 Cada vez que recargo la página, ¿vale? Pues se va toda la porra, mirad Ahí está, 26.000 respuestas Y ya parece que no he hecho nada Todo lo que está respondido aquí ya no hay nada Nada de nada Y ahora sí, dicho todo lo anterior Podemos continuar con la video de reacción Se trata de una video de reacción A un conjunto de felicitaciones Que me han hecho varios amigos youtubers Que la verdad no son la gente más seria que he conocido en mi vida Así que me espero cualquier cosa Bueno, de momento no es una sorpresa Esto ya me lo conozco, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! A ver, quiero pensar, Flex Que estás parodiando mi canción Y no que cantes así de mal Ya llevo días mirándote ¡Oh, mira! Tengo que grabar contigo hoy Vi que tu canal ya estaba llamándome ¡Tome! ¡Qué mal cantas, por Dios! Está viendo una sonrisa ¡Tú, tú eres el perro y yo soy el Stitch Me voy suscribiendo y voy dejando like Así me gusta ¡Todos like! ¡Solo que pasamos a acelerar el pulso! ¡Oh, gee! ¡Ya! ¡Ya me está gustando más de lo no! ¡Lex! ¿Qué están haciendo? ¡Que lo ven niños! ¡Pidiendo más! ¡Esto hay que tomar! ¡Mira a todos los Mikeys! ¡Arriba los compas! ¡Miquelito! ¡Quiero verte a ti otro videíto! ¡Todos los días otro yo te pido! ¡Para que te recuerdes que eres el perrito! ¡Perro amo! ¡Miquelito! ¡Yo quiero verte algún día, Miquelito! ¡Firmas en la cueva otro diamantito! ¡Ya que sé que la resta aún te tiene frito! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Quiero ver bailar al perro! ¡Yo le pongo el ritmo! ¡Que le enseñes a los Mikeys! ¡Tus lugares favoritos! ¡Ah! ¡Lo oscuro! ¡Déjame sobrepasar la zona de tu amor! ¡No! ¡Que le das a tus videos! ¡Ah! ¡Es así! ¡Y que provocas muchos gritos! ¡Si te pido un video, ven dámelo! ¡Yo sé que estás grabándolo! ¡Llevas tiempo editándolo! ¡Mike, estás dando y dándolo! ¡Sabes que tus videos se me coracen! ¡Bum, bum! ¡Sabes que ese Mickey está buscando de mi mamá! ¡Ven, mira uno de sus videos para ver si te sales! ¡Quiero, quiero, quiero ver cuál es el video de ayer! ¡Yo ya quiero ver un rope o un viaje! ¡Empieza normal el perro salvaje! Pasito a pasito ¡Suave, suavecito! ¡Nos vamos pegando a tus videitos! ¡Ah, vale! ¡Yo no te voy a pegar! ¡Está! ¡Papá! ¡La servienta de Mike! Es que me encanta Es como ¡What! ¿Pero cuándo hice yo eso? Todos los videos otro yo te pido Para que te recuerdes que eres el perrito El perro amo Flex Miquelito Yo quiero verle algún día a Miquelito Firmas en la moto otro diamantito Ya que la restante tiene frito Sube, 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 sube Quiero ver bailar al perro Yo le pongo el ritmo Que le enseñes a los Miquelitos Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar La zona de tu amor Que le das a todos tus videos Y que provocan muchos gritos Miquelito Hace poco tiempo fuiste para mi chiquito Te comiste un chile Ay, bendito La próxima vez iré contigo Pasito a pasito Soy Miquelito Nos vamos pegando a tus videitos Que le enseñes a los Miquelitos Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Miquel Pasito a pasito Sobre Miquelito No sé de verdad Si yo estoy malinterpretando todo Hace muchos gritos Nunca olvides al Flexito No te olvides Flexito No te olvido Te haré gritar En este video te lo estoy grabando ya después de que termine de editar todo eso Como te dije el video del millón de suscriptores como no te lo dice aquí está Y quiero agradecerle a todos los que me ayudaron en esta producción O sea Diego, Destiny, Norty, Link y Edsen Ahora los voy a dejar Mike Pero que cortes A pesar de tu extraña obsesión Por el diamantito ¿Es un diamantito el bueno? Todo es poco Que es extraño, en serio Soy el único que cree que es extraño Que está obsesionado con un material de un juego Bueno A pesar de eso Como rompes los momentos bonitos El hecho de que has conseguido una cantidad de público Bastante numerosa Sí, yo creo que está bien Con su apoyo, un cariño increíble Y en poco tiempo Pero el número nunca te importó al parecer Porque siempre seguiste ¡Claro solo importa el diamantito! Porque te gustaba hacer esto Te gustaba subir Y hacer Escuchar bien que este tío me conoce Salvo que haya alguna burrada Entonces no me conoce Seguiste adelante Subiste muchos vídeos ¡Claro! Y la fama se me subió progresivamente Ficaste A no dormir Y a estar bastante Mal Te saludo, vamos a decir Sí Por no querer decepcionar a tus subs Y también porque Te gusta este mundillo de YouTube No sé hasta qué punto eso es bueno Te armaste del valor suficiente Para traer canciones Parodias Bastante pegadizas Pero que en cada una de ellas Cada vez parecías más una cabra Usando autotune ¿Qué? En serio ¿Cómo? Lo peor era cuando te escuchábamos Cantar la canción Sin autotune En serio, horrible Para comentos originales de audio Nadie quiere hacerlo Y seguiste adelante Seguiste subiendo vídeos Seguiste consiguiendo un montón de cosas Gracias a la plataforma de YouTube Pero también por tu esfuerzo propio Conociste mucha gente Te alejaste de muchos otros Te alejaste de muchos otros Tuviste muchas críticas A la vez que tuviste mucho apoyo Y sigues siendo tú en tu personalidad Y sigues siendo el mismo que conocí Que conocimos El grupo Que te conoce Probablemente Hubo en algún tiempo En el cual no pudieras dormir tranquilo Por ver la cantidad de críticas Que hubo Tras algo que Todos sabemos De qué A qué me refiero Ahora mismo no sé qué es Pero que a pesar de eso Seguías adelante No te detuviste al de nada No te detienes Supongo que se refiere al cambio De tu VP a Roleplay Sigues siendo tú Y eso realmente da igual Porque A pesar de todo eso Sigues siendo tú Sigues siendo Mike Sigues siendo un Subido ¿Qué? Ya lo has tropeado otra vez Con lo bonito que estaba quedando Música a cero Subido Y tú eres un pervertido Básicamente Que sigues siendo el mismo Creo que Sí, no como otros Yaoy No ha cambiado mucho Más que el hecho de ser Yo ya iba a llorar Y lo has estropeado todo Hablar con el público Y esas cosas Pero que para el resto Me sigue siendo el mismo Mike Que conocí Ni acuerdo Ni me acuerdo Cuántos subs tenías Cuando te conocí Pero sigue siendo el mismo Mike Parguela De ese entonces Dejémoslo en 4000 subs Solamente jugaba a PvP Y creía que iba a ser El mejor en PvP del mundo Solo de España Ya lo era No Pero que lo hace bien Y ya está Así que eso Felicidades Que te lo mereces igual Hola Mike Quería felicitar Oh Esparta ¿Pero qué? Conseguido alcanzar en este momento La verdad Me hace bastante extraño Es complicado decirte esto Porque me da la sensación De que fue el día de ayer En el que te tuve que hacer Cuidado que edición Y es que como ya todos sabemos Y no es secreto para nadie Estás creciendo a un ritmo Increíblemente rápido Y también como tampoco es secreto para nadie Lo estás haciendo porque le metes una dedicación Y unas ganas a cada vídeo Que es increíble Y es por esa razón Por la que te he querido felicitar O la que te estoy haciendo Este mini vídeo Y es para felicitarte Porque cada minuto Que has invertido En cada uno de tus vídeos Al final ha terminado Dándote sus recompensas Y creo que es algo Que es muy lindimensional Y también algo No me puedo Tomar en serio Esta felicitación Con esa imagen Tío Es que no puedo Cada segundo Con cada píxel Cada cosa que haces Está minuciosamente preparada Y eso es algo Que admiro muchísimo de ti Y por eso Hoy te he querido felicitar Ya por tus dos millones La verdad Me veo haciendo ya Al día de mañana Uno por los diez De diamantito Claro Y te quería felicitar Enormemente por ello Y solamente decirte Que muchas felicidades Que muchísimas gracias Por haberme enseñado Tanto hasta el día de hoy Espero que sigas creciendo Como lo estás haciendo Y nada más Como digo Madre mía La edición de Flex No tiene límites Que corte Ay Chicos Me ha gustado No sé vosotros Pequeños Mikeys Pequeños compas Que opinaréis Sobre el vídeo No sé si os ha gustado O no La canción Las palabras bonitas A mí Estas cosas Pues como es a mí Me llegan al kokoro Y sobre todo El musicraftero Me ha parecido Muy profundo Aunque tenía que siempre Que romper el momento Con alguna gracia Y tal Que se agradece también Para liberar tensión Ah Quiero aclarar Quiero aclarar Que esto lo he intentado Hacer ver con diamantito 2 Pero parece que no acaba Acaba de entrar en la cabeza ¿Vale? Mis diamantitos Sois vosotros Vosotros El público Vuestro apoyo Vuestros likes Vosotros sois los diamantitos Por eso esta última parodia De diamantito 2 Que he hecho Se llama Diamantito 2 Dos puntos Compas Porque vosotros sois mis compas O bueno Si no sois suscriptores De todos los compas Pues mis Mikeys Y es por eso Que os amo de corazón De hecho Tanto mi intro Como todas las parodia Que he hecho Tienen montones de guiños De significados De mensajes subliminales Y tal vez un día Haga un vídeo Explicando todos estos mensajes Que tienen Todas las cosas Que he ido haciendo A lo largo de la carrera de Youtube Pero bueno Eso si lo queréis Tienes que pedirlo Entonces pedidlo Con 50.000 likes Por ejemplo Sé que si queréis verlo Vosotros podéis hacerlo Perfectamente Así que ahí dejo la meta Y recordad Mixer directo de Mixer Que os lo perdéis En la descripción Venga Eso es todo por hoy Y nos vemos Adiós